¡Arta Maestro! Tan solo a Dios le agradezco mi talento y mi cantar Haber nacido en el llano con su estero y su palmar Y en la semana infinita viendo las garzas volar Sobre el lejano horizonte se ve el rocío matinal Las nubes están cargadas que arenal suelo mojar Y los pájaros despiertan la tarde con su trinar La tarde con su trinar y en el espejo del paso veo mi rostro angelical Dios mío por tanta belleza las gracias te quiero dar Porque como villanura yo sé que no hay otra igual Mi joropo y mi cultura tienen la misma dulzura que tiene el cañaveral Que tiene el cañaveral con bordones de agua dulce el arpa soye sonar La copla se va estirando para poder alcanzar la flor que los remolinos arrancaron del rosal Triollita es la poesía que va retando porfía sin pararse a descansar Sin pararse a descansar Sin pararse a descansar Llano de verso largo en mi espíritu inmortal Canción de fe y esperanza es lo que quiero cantar La fe para darme fuerza y esperanza de triunfar ¡Suscríbete al canal! Galopando entre mi sangre va la pasión por lo nuestro Desandando su guaral Desandando su guaral Y el timarrón de mi pecho la soga va a reventar Ya no de tantos caminos nunca te voy a olvidar Mientras el falklor existe estarás en mi cantar Se aprecia una melodía que susurra con el viento la sinfonía del palmar La sinfonía del palmar Junto al coro de las aves que alegran al morichal Penas y melancolías se alejan al escuchar La alegría de la llanura del riachuelo y su caudal Con la brisa juguetona regaré por el sendero lo que allí quiero sembrar Lo que allí quiero sembrar Constancia y perseverancia para poder cosechar Éxito, triunfo y victoria para ganarme un sitial Como una gran defensora de mi folclor nacional Muchas gracias